Confirmado, Joao Félix, el joven delantero portugués, ha firmado con el Chelsea en un acuerdo que refuerza su ataque. El club londinense ha asegurado al talentoso jugador en un contrato que incluye una sesión por una temporada o un traspaso definitivo, dependiendo de los términos finales negociados. Félix, que ha mostrado su calidad con el Atlético de Madrid y en diversos préstamos llega el Chelsea con el objetivo de aportar su creatividad y habilidades ofensivas a un equipo que busca revitalizar su delantera. La incorporación del portugués es vista como un movimiento estratégico para mejorar el rendimiento del equipo, en la Premier League y en competiciones europeas. El fichaje de Félix ha sido recibido con entusiasmo por los aficionados del Chelsea, quienes esperan que el jugador pueda replicar su forma y potencial en su nuevo entorno. La salida de Joao Félix del Atlético de Madrid se debió a una combinación de factores. A pesar de su evidente talento y potencial, Félix no logró encontrar un ajuste perfecto con el estilo de juego dirigido por Diego Simeone. Esto llevó a una falta de consistencia en sus actuaciones y una relación algo tensa con la dirección técnica del club. Además, el Atlético de Madrid decidió que una sesión o venta del jugador sería la mejor opción para permitirle recuperar su forma y continuidad dentro de su nuevo entorno. Esta decisión también puede estar influenciada por consideraciones financieras y la necesidad de liberar espacio en la plantilla para nuevas incorporaciones.